Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a los libros de la casa. Hoy me gustaría compartir un texto o un cuento del gran escritor italiano Giovanni Papini, quien pasó a la historia quizás por ser una dicotomía bastante extraña en el mundo de la literatura. Luego de ser quizás uno de los representantes más importantes del pensamiento escéptico y del ateísmo radical y tajante, se convertiría en un católico fervoroso, pasando de escribir obras como la que yo considero su obra maestra, que es Gok, a llegar a la historia de Cristo, no demeritando su color y su gran tono literario, porque en cualquiera de los casos es un gran escritor. Pero bueno, sin dar más largas al asunto, me gustaría compartir con ustedes un cuento del señor Giovanni Papini, que se llama El Día No Restituido, que dice de la siguiente forma. Conozco muchas viejas y hermosas princesas, pero solamente a aquellas que son tan pobres, que apenas tienen una pequeña sirvienta vestida de negro, y que están reducidas a vivir en alguna degradada villa toscana, una de esas escondidas villas donde dos cipreses polvorientos montan guardia junto a un portal de rejas murado. Si encuentran alguna en el salón de una condesa viuda y fuera de moda, llamen la Alteza y háblenle en francés, ese francés internacional clásico, incoloro, que pueden aprender en los consmuros del abad Marmontel, el francés, en fin, de las Genes d'Equality. Mis princesas responderán casi siempre, y luego que hayan penetrado en sus pobres almas, pequeñas y llenas de polvo de quincallería, como oratorios de fines del siglo XVII, se harán cuenta de que la vida puede ser aceptada, y que nuestra madre no ha sido tan necia como parecía poniéndonos en el mundo. ¡Qué secretos extraordinarios! me han susurrado mis hermosas y viejas princesas. Esas adoran los polvos faciales, pero quizás todavía más la conversación, y aunque todas sean alemanas, una sola rusa, pero por azar, su delicioso francés, ancien Rémy, algunas veces me regala emociones de ningún modo ordinarias, y en ciertos momentos mi corazón se conmueve y siento casi ganas, lo confieso, de llorar como un estúpido enamorado. Una noche, no demasiado tarde, en el salón de la villa Toscana, sentado sobre un sillón de estilo imperio, ante la mesa donde me habían ofrecido un té excesivamente aguado, yo callaba junto a la más vieja y la más bella de mis princesas. Vestida de negro, su rostro estaba rodeado de un velo negro, y sus cabellos, que yo sabía blancos y siempre algo rizados, se hallaban cubiertos por un sombrero negro. Parecía que a su alrededor flotase como una aurora de oscuridad. Esto me agradaba, y me esforzaba en creer que aquella mujer fuera solamente una aparición provocada por mi voluntad. El hecho no era difícil, porque la habitación se hallaba casi en tinieblas, y la única vela encendida iluminaba única y débilmente su rostro empolvado. Todo el resto se confundía con la oscuridad, de modo que yo podía creer que tenía ante mí solamente a una cabeza pensil. Una cabeza separada del cuerpo, suspendida cerca de mí a un metro del pavimento. Pero la princesa comenzó a hablar, y toda otra fantasía era imposible en ese momento. —Escuché ya, monsieur, me decía lo que me pasó hace cuarenta años, cuando yo todavía era lo suficientemente joven como para tener derecho a hacer algo loco. Y continuó con su gracil voz, narrándome una de sus innumerables historias de amor. Un general francés se había dedicado a ser actor por amor a ella, y había sido asesinado de noche por un payaso borracho. Pero ya conocía yo ese estilo suyo de imaginación, y quería otra cosa mucho más extraña, más lejana, más inverosímil. La princesa quiso ser gentil hasta el final. —¿Me obligó a usted? —dijo— a narrarle el último secreto que me queda, y que ha permanecido siempre secreto, justamente porque es inverosímil que todos los otros. Pero sé que debo morir dentro de algunos meses, antes de que termine el invierno. —Y no estoy segura de haya otro hombre que se interese como usted por las cosas absurdas. El secreto mío empezó cuando tenía 22 años. En esa época, yo era la más preciosa princesa de Viena, y todavía no había matado a mi primer marido. Esto ocurrió dos años más tarde, cuando me enamoré de... —Ah, pero... —¿Usted conoce la historia? —Pasión, pasión... —Sucedió, pues, que cuando llegaba al término de mis 21 años, recibí la visita de un viejo señor, condecorado y afeitado, que me solicitó una breve entrevista secreta. —No bien estuvimos solos, me dijo. —Tengo una hija que amo inmensamente, y que está muy enferma. Tengo necesidad de volverla a la vida y a la salud, y para ello estoy buscando años juveniles para comprar, o tomar en préstamo. Si usted quisiera darme uno de sus años, se los devolveré poco a poco, día a día, antes de que termine su vida. Cuando haya cumplido los 22 años, en vez de pasar al vigésimo tercero, usted envejecerá un año, y entrará en el vigésimo cuarto. Es usted todavía muy joven, y casi ni se dará cuenta del salto, pero yo le devolveré hasta el último de los 365 días, de a dos o tres por vez, y cuando sea vieja, podrá recuperar a su voluntad las horas de auténtica juventud, con imprevistos retornos de salud y de belleza. No creo usted que habla con un bromista, o con un demonio. Soy simplemente un pobre padre que ha rogado tanto al Señor, que le ha sido conseguido hacer lo que para los demás es imposible. Con gran trabajo he cosechado ya tres años, pero tengo necesidad de tener todavía muchos más. Deme uno de los suyos, y no se arrepentirá nunca. En esa época estaba habituada ya a las aventuras curiosas, y en el mundo en que vivía nada era considerado imposible. Por lo tanto, consentí en regresar el singular préstamo, y pocos días después envejecí un año más. Casi nadie se dio cuenta, y hasta los cuarenta años vivía alegremente mi vida, sin acudir al año que había dado en depósito, y que debía hacerme restituido. El viejo Señor me había dejado su dirección junto con el contrato, y me solicitó que le avisara por lo menos un mes antes acerca del día o la semana en que yo deseara disfrutar de la juventud, prometiéndome que recibiría lo que pidiese en el momento de fijado. Después de cumplir mis cuarenta años, cuando mi belleza estaba por ajarse, me retiré a uno de los pocos castillos que le habían quedado a mi familia, y no fui a Viena más que dos o tres veces por año. Escribía con la debida anticipación a mi deudor, y luego participaba de los bailes de la corte en los salones de la capital, joven y hermosa como debía ser a los veinte años, maravillado a todos los que habían conocido mi belleza en decadencia. ¡Ah! ¡Qué curiosas eran las vigilias de mis reparaciones! La noche anterior me adormecía cansada. Fané, y fané, y fané, como siempre, y por la mañana me levantaba alegre, y ligera como un pájaro que hubiera aprendido a volar hacía poco, y corría a mirarme en el espejo. Las arrugas habían desaparecido, mi cuerpo estaba fresco y suave, los cabellos habían vuelto a ser totalmente rubios, y los labios eran rojos, tan rojos que yo misma los habría besado con furor. En Viena, los galanteadores se apiñaban a mi alrededor, gritaban maravillas, me acusaban de hechicea, y en el fondo, no entendía nada. Poco antes de vencer el periodo de juventud que había solicitado, subía mi carroza y volvía furiosa al castillo, en donde rehusaba recibir a nadie. Una vez un joven conde bohemio, que se había enamorado terriblemente de mí durante una de mis visitas a Viena, logró entrar, no sé cómo, a mi departamento, y estuvo a punto de morir del estupor al ver cuánto me parecía sudorada, pero, bueno, también cuánto más fea y más vieja era que aquella que lo había embriagado en las calles de Viena. Nadie, desde entonces, logró forzar mi voluntaria clausura, interrumpida solo por la extraña alegría y la profunda melancolía de las raras pausas de juventud en el curso lamentable de mi continua decadencia. Puedo imaginarse aquella fantástica vida de largos meses de vejez solitaria, separados cada tanto por los fuegos fugitivos de unos pocos días de belleza y de pasión. Al principio, esos 365 días me parecían inagotables y no imaginaba que pudieran terminar alguna vez. Por eso fui demasiado pródiga con mi reserva y escribí muy a menudo al misterioso deudor de vida. Pero este es un nombre terriblemente exacto. Una vez fui a su casa y vi sus libros de cuentas. Yo no soy la única con la que hizo contratos de este género y sé que contabilizaba muy cuidadosamente la disminución de sus entregas. Vi también a su hija, una palidísima mujer sentada sobre una terraza llena de flores. Nunca he podido saber de dónde saca la vida que restituye tan puntualmente en cuotas diarias, pero tengo motivos para creerme que recurre a nuevas deudas. ¿Cuáles serán las mujeres que le han dado los días que me restituye a mí? Quisiera conocer alguna de ellas, pero por más que le haya hecho hábiles preguntas muy a menudo, nunca he tenido la suerte de descubrirlas. Mas, Peter, tal vez no serían tan extraños como creo. De todos modos, ese hombre es extraordinariamente interesante, lo que no le impide hacer bien sus cuentas. Usted no puede imaginar qué espantosa se volvió mi vida cuando me anunció con la calma de un banquero que no quedaban a mi disposición sino once días solamente. Durante todo ese año no le escribí y por un momento tuve la tentación de regalárselos y de no atormentarme más. Comprende usted la razón, ¿no es cierto? Cada vez que yo me volvía joven, el momento del despertar era siempre más doloroso porque la diferencia entre mi estado normal y mis 23 años se hacía con la edad mucho más grande. Por otra parte, era imposible resistir. ¿Cómo puede usted pensar que una pobre vieja solitaria echase cada tanto una jornada o dos o tres de belleza y de amor de gracia y de alegría? Ser amada por un día, deseada por una hora, feliz por un momento. Eres demasiado joven para comprender todo mi deleite, pero los días están por acabarse. Mi crédito va a concluir por la eternidad. Piense, me queda solamente un día para disfrutar. Después, seré definitivamente vieja y estaré consagrada a la muerte. un día de luz y luego la oscuridad para siempre. Medite bien, se lo ruego, en la imprevista tragedia de mi vida, antes de solicitar ese día. ¿Pero cuándo lo pediré? ¿Qué haré con él? Hace tres años que no vuelvo a ser joven y en Viena casi nadie me recuerda ya y toda mi belleza parecería espectral y sin embargo siento necesidad de un amante, un amante sin escrúpulos y lleno de fuego. Tengo necesidad de que todo mi cuerpo sea acariciado una vez más. Esta cara rugosa se volverá de nuevo fresca y rosada y mis labios darán por la última vez la voluptuosidad. Pobres labios blancos y agrietados todavía quieren ser por un día más rojos y cálidos, por un solo día, por un último amante, por una última boca. Pero no llego a decidirme no tengo el valor para gastar la última modelita de verdadera vida que me queda y no sé cómo hacerlo y tengo un loco deseo de gastarla. Pobre y querida princesa, unos momentos antes había levantado su velo y las lágrimas abrieron surcos sutiles en el polvo del rostro. en ese momento los sollozos aunque aristocráticamente contenidos le impidieron continuar. Experimenté entonces un gran deseo de consolar a todo costa a la deliciosa vieja y caí a sus pies al pie de una princesa arrugada y vestida de negro y le dije que lo hubiera amado más que cualquier caballero loco y le rogué con las más dulces palabras que me concediera a mí a mí solo el último día de su bella juventud. No recuerdo precisamente todo lo que le dije pero mi actitud y mis palabras la conmovieron profundamente y me prometió con algunas frases algo teatrales que sería su último amante durante un solo día dentro de un mes me dio una cita para cierta fecha en la misma villa y me despedí muy perturbado luego de haberle besado las magras y blancas manos mientras regresaba a la ciudad ya de noche la luna no totalmente llena me miraba insistentemente con aire piadoso pero pensaba demasiado en la bella princesa para tomarla en serio ese mes fue muy largo el mes más largo de mi vida había prometido a mi futuro amante que no la volvería a ver hasta el día fijado y mantuve mi galante compromiso a pesar de todo el día llegó y fue el más largo de aquel larguísimo mes pero llegó también la noche y luego de haberme elegantemente vestido fui hacia la villa con el corazón estremecido y el paso inseguro vi desde lejos las ventanas iluminadas como no las había visto nunca y al acercarme hallé la puerta de hierro abierta y el balcón lleno de flores entré en la residencia y fui introducido en un salón donde ardían todas las antorchas de dos fantásticas arañas me dijeron que esperara y esperé nadie venía toda la casa estaba silenciosa las luces ardían y las flores perfumaban para la soledad después de una hora de agitada expectativa no tuve y no pude contenerme y pasé al comedor sobre la mesa estaban preparados dos cubiertos y flores y frutas en gran cantidad pasé a un pequeño salón suavemente iluminado y desierto finalmente llegué a una puerta que yo sabía era la del dormitorio de la princesa di dos o tres golpes pero no tuve respuesta entonces me hice de coraje pensando que un amante puede olvidar la etiqueta y abrir la puerta deteniéndome en el umbral la habitación estaba llena de suntuosos vestidos tirados por todas partes como en el furor de un saqueo cuatro candelabros esparcían alrededor una luz alegre la princesa estaba echada en un sillón frente al espejo ataviada con uno de los más espléndidos vestidos que yo jamás viera la llamé y no contestó me acerqué la toqué y no hizo el menor movimiento me di cuenta entonces de que su rostro estaba como siempre lo había visto pequeño y blanco y algo más triste que de costumbre y un poco asustado pose una mano sobre su boca y no sentí respiración alguna la coloqué sobre su pecho y no sentí ningún latín la pobre princesa estaba muerta había muerto dulcemente de improviso mientras acechaba ante el espejo el retorno de su belleza una carta una carta que llena el piso junto a ella me explicó el misterio de su inesperado fin contiene unas pocas líneas de escritura vertical y marcial y decía gentil princesa me duele sinceramente no poder restituirle el último día de juventud que le debo no logro ya encontrar mujeres lo suficientemente inteligentes para creer en mi increíble promesa y mi hija se halla en peligro realizaré todavía nuevas tentativas y le comunicaré los resultados porque es mi más vivo deseo satisfacerla hasta lo último considéreme ilustre princesa su devotísimo bueno y ya con esto cerramos las puertas de los libros de la casa no sin antes agradecerles como de costumbre que nos sigan escuchando y si no tienen tiempo para oírnos por lo menos que lo recuerden que siempre a las 7 de la noche subimos cuentos muchas gracias gracias